Sí, estoy bien. Perfecto, bienvenidos a todos a este encuentro, lo vamos a repetir mañana, ojalá que mañana puedan participar los que viven en Europa, que obviamente el horario para ellos es totalmente diferente al nuestro. Tenemos hoy una charla que, bueno, para quienes me conocen saben que, a pesar de que no soy obsesivo compulsivo, el tema del trin y flotabilidad me apasiona y es algo en lo que he venido trabajando desde hace mucho tiempo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Miguel Blanco, yo soy periodista de profesión, ¿ok? No ejerzo el periodismo de forma directa, eso quiere decir que realmente hoy en día estoy dedicado al buceo, pero la parte periodística, ya se imaginarán cuál es, toda esta parte de los webcasts, de los artículos, de la parte instruccional. Me hice instructor hace 17 años, en el 2003, tengo un centro de buceo junto con mi esposa, que se llama Latito Escuba. Soy instructor de Simon desde el año 2013 también, muchos años buceando Simon, apasionado por el tema de bucear en Simon. Soy también como course director trainer de especialidades, entre ellas técnicas adaptativas y otras especialidades. También soy técnico en reparación de equipos. Y bueno, les comparto mi objetivo profesional. Mi objetivo es ser catalizador de cambios en la industria del buceo. A través del entrenamiento de calidad, de buzos e instructores, compartiendo mi conocimiento como herramienta fundamental del crecimiento personal. Me acompañan como con anfitriones hoy, Juan Pablo Arrieta, quien es Daymaster de Latito Escuba, quien está haciendo grabaciones, está haciendo capturas de pantalla y también ayudando con la parte de aceptación de los invitados. Y está Jorge Mintigliaga, quien también va a estar, quien está Daymaster en formación y quien va a estar haciendo comentarios y leyendo todos sus chats o sus interacciones por el chat. Para empezar, les quiero compartir dentro de este tema una primera lámina donde vemos un celular, un celular que probablemente algunos tuvimos, el famoso ladrillo, que después fue mejorando, fue haciéndose más pequeño. Y hace unos cuantos años, creo que todos reconocen esta marca, que es Apple, por supuesto. Y Apple definitivamente hizo una evolución en el mercado. Hizo unos cambios interesantes. ¿Quién se iba a imaginar que un celular iba a ser tan grande, iba a tener una pantalla táctil y con una cantidad de funcionalidades casi como un computador de buceo. Y eso lo podríamos llamar evolución. Al final, si lo comparamos con el ladrillo, el celular ladrillo, cumple la misma función. Los dos nos permiten comunicarnos. Sin embargo, este tiene una cantidad de aplicaciones totalmente diferente. Y cuando vamos al diccionario, la evolución la podemos definir como un cambio o transformación gradual de algo. Como un estado, una circunstancia, una situación y unas ideas. Y un poco lo que yo voy a hablar con ustedes y compartir, quiero compartir, es una idea de evolución en las técnicas de buceo, las técnicas de enseñanza. Y vamos a tocar temas álgidos, ¿ok? Para algunos. Mi invitación es a tener la mente abierta en el sentido de que, a veces, ir contra corriente significa crear nuevos modelos que probablemente se van a volver la referencia, ¿ok? Le voy a compartir un video. Este video, ya hemos hecho algunas pruebas, debería escucharse bien, probablemente va a haber algunos pequeños retrasos. Este, el protagonista del video se llama David Bueno, es un genetista español, quien se especializa y estudia la forma en cómo aprendemos. Tiene unas charlas geniales, las pueden buscar en Banco BBVA y El País de España. Tiene una serie que se llama Aprendiendo Juntos. Y simplemente es fascinante la manera en que él relaciona cómo aprendemos y las técnicas de enseñanza, etc. Y este segmento dura como tres minutos y medio. Él habla específicamente de cómo el conocimiento se desarrolla con base en el conocimiento previo. Y habla de lo bueno que es eso y lo malo que puede ser eso. En ese sentido, al final, lo que él dice es, cualquier conocimiento que se fundamente en un conocimiento equivocado, errado, va a crecer y va a ser difícil cambiarlo, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a colocar el video, disfrútenlo. Referente a lo que has dicho de la forma de aprendizaje, lo que creamos son patrones cuando aprendemos una cosa. Si ese patrón, aprendemos al día siguiente otra cosa sobre esa misma cosa, ese patrón se destruye, se modifica y se guardan patrones, patrón tras patrón. Cuando nosotros aprendemos una cosa sobre la que ya sabíamos algo, el patrón que se genera no es completamente nuevo. El cerebro tiene un sistema para detectar que ya tiene conexiones relacionadas con eso. Lo que hace es activar las conexiones esas y suma los nuevos aprendizajes al patrón que ya tenía. Lo amplía, lo refina, lo perfila. De esta es la forma que tenemos de construir conocimiento, construir aprendizajes de una cosa sobre la siguiente, la siguiente y la siguiente. Es muy útil, es muy útil porque nos permite relacionar aspectos muy diferentes. Pero encierra un pequeño peligro. Y es que si aprendemos una cosa de forma incorrecta, cualquier aprendizaje posterior sobre el mismo tema se sustentará en un aprendizaje incorrecto. ¿Qué se mantendrá ahí? Aprender es fácil. El cerebro busca aprender, está programado para aprender. Pero le cuesta muchísimo desaprender. Desaprender es muy complejo para el cerebro. Está programado para hacer conexiones nuevas, pero excepto en un momento muy concreto de la vida que es la adolescencia, que es otro mundo, ya hablaremos, excepto en este instante, le cuesta mucho deshacer las conexiones que ya ha hecho. Considera que si en un momento dado ha hecho una conexión es porque era interesante. ¿Para qué borrarla luego? ¿Y la guardamos siempre? Lo guardamos siempre, aunque sea incorrecto. Lo que no significa que no podamos modificar aprendizajes incorrectos. A través de repetir muchas veces el mismo aprendizaje de forma correcta, al final terminamos teniendo más conexiones correctas que no incorrectas. Pero las incorrectas siguen ahí. Y en algún momento dado pueden aparecer sin que nos lo esperemos. ¿Por qué yo les comparto este video? Específicamente, yo he sacado mi... Yo más o menos durante mis años de buceo he cambiado mi forma de bucear aproximadamente cuatro veces. Yo aprendí arrodillado en la piscina, por supuesto, sobre el astrado, arrodillado en el mar, por supuesto, sobre el astrado. Después empecé sin manejo de flotabilidad ninguno. Después cambié cuando entendí que para dominar la flotabilidad la respiración no era como decía el manual. Después empecé a cambiar haciendo modificaciones en mi sistema de lastre, cambiándolo entre el chaleco y mi cintura. Después también cambié cuando empecé a bucear en Simon y empecé a ir a México y empecé a conversar con William, mi amigo, y empecé a entender de que había una forma de bucear que era como ellos buceaban en Cuevas que yo no podía, que yo no sabía cómo era. Al final, en esa inquietud, logré aprenderlo, logré entender y una de las cosas que después William va a poder comentar, ¿no? Es que, por ejemplo, si usted va a bucear en México y quiere bucear en Cuevas, simplemente tiene que aprender a bucear con la técnica que ellos utilicen. No sirve en la forma en que hemos aprendido, simplemente no sirve. No podemos entrar en la cueva sin trin horizontal, sin levantando sedimentos, sin control de flotabilidad. Y es un curso donde puede pasar uno o dos días ustedes aprendiendo a bucear así para poder hacer un curso de cuevas. Pero resulta que si usted agarra a cualquier persona que bucee en la cueva y lo saca de allí, su técnica funciona en cualquier entorno. Entonces, personalmente, mi concepto ha sido, bueno, tratar de utilizar una técnica que funcione para todos los entornos. Y de eso les voy a hablar durante la charla de hoy. Vamos a tocar cinco tópicos. Trin y flotabilidad, conceptos básicos. Y como cada uno de estos factores, en la superficie, durante el descenso, el buceo y el ascenso, pueden tener implicaciones. ¿Por qué bucear en trim? ¿Qué beneficios tiene esto? Los cinco pilares de la flotabilidad. El mindset del trim. ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar para mejorar como buceo? Y por último, bueno, ¿cómo podemos atrevernos a evolucionar? Esto es importante porque la realidad es que es la invitación a continuar un nuevo paradigma. Habemos pocos instructores, habemos pocas personas que estamos en el mundo en esta onda, pero sí existimos y es bastante diferente. Por favor, cada una de las secciones van a poder interactuar. Pueden escribir sus mensajes por el chat y Jorge o Juan Pablo les van a dar la palabra, o sea, van a poder leer su mensaje. Y la idea es que podamos aprender juntos, que puedan preguntar sus inquietudes y que efectivamente generemos conocimiento. Trim y flotabilidad, conceptos básicos. Y aquí hay dos pensamientos. Algo que yo he escuchado por muchos años es, no me puedo mantener en una parada de seguridad, ¿no? Y eso tiene ciertas implicaciones que obviamente se pueden estabilizar. Y otro elemento importante es que cuando nosotros tenemos nuestro propio equipo, nos hace un mejor buceo. Y esta es la invitación siempre a... Tenemos que comprar nuestro equipo. Es una inversión, no es que es económico, pero esto es parte fundamental de poder mejorar como buceo. Yo les invito en este momento a que mentalmente respondan sí o no a este autoexamen. Y Jorge, ¿me puedes ayudar leyendo las preguntas, por favor? Jorge. Por supuesto. Bueno. Sí. En tu parada de seguridad. ¿Sales con la misma cantidad de gas que la mayoría del grupo? ¿Escuchas a Miguel? Sí. Puedes mantenerte perfectamente en forma horizontal. ¿Sabes qué es el trim? ¿Puedes estar a menos de un metro del fondo sin levantar sedimento? ¿Sabes exactamente cuánto lastre debes usar? ¿Sabes cómo calcular tu lastre y si cambias de traje y entorno? ¿Puedes bucear relajadamente sin mover tus manos? ¿Puedes tomar fotos o videos sin usar soporte? ¿Conoces técnicas de propulsión avanzadas como frog kick, helicóptero o back kick? Perfecto. Si ustedes respondieron no a algunas de estas preguntas, al menos a una, créanme que tienen oportunidades de mejorar. Hay áreas que son susceptibles a mejorar en su forma de bucear. Entonces, conceptos básicos. Bueno, esto viene desde su Open Water Diver, donde tenemos flotabilidad. Recuerden que la flotabilidad básicamente tiene tres tipos. Flotabilidad positiva, negativa, neutral. Y en esto realmente no me voy a detener mucho. Hay un concepto que durante el curso Open nunca existe, pero no nos lo dicen, que es el famoso empuje. Y el empuje al final tiene un elemento importante, porque nosotros para poder bucear, especialmente en aguas frías, con trajes muy gruesos, debemos romper el empuje. Y no es fácil romper el empuje. El empuje es esa fuerza que nos está llevando hacia arriba. Y después tenemos el trim. Y cuando buscamos algunas acepciones de trim, para que sepa, el trim tiene que ver con el... Hay varias acepciones. Una de ellas es cortar. Yo puedo hacer una edición de videos y hago trim del video, hago cortes. Si lo lleváramos con el buceo, entonces es como ir de forma horizontal, es cortar de forma horizontal el agua. También, quizás para el buceo, tiene más que ver con la inclinación. Los barcos tienen trim. Por ejemplo, un bote, cuando nada contra el oleaje, sube el trim, sube la proa, de manera de poder navegar de mejor forma. Los aviones tienen trim. Para poder despegar un avión o para poder aterrizar un avión, normalmente levantan el trim. Y en el caso del buceo, cuando buceamos con la técnica de buzos de cueva, hablamos de un trim horizontal. Que es un trim que está totalmente alineado con el eje cero. Un tip aquí importante es que, si nosotros estamos correctamente lastrados, va a costar descender. ¿Ok? Y eso más adelante se los vamos a extender. Ok. Entonces, ahora quiero simplemente hacer un recorrido de cómo es un buceo. Y cómo la flotabilidad y el trim tienen elementos de seguridad importantes. Si recordamos alguna de las charlas anteriores que hemos dado, tenemos un caso donde hubo falla de chaleco. Entonces, la falla de chaleco en superficie puede existir dada por un orrin, un orrin perdido previamente cuando lo lavamos. Y por lo tanto, eso significaría que pudiéramos estarnos hundiendo. O utilizar un chaleco de línea básica y nosotros que tengamos exceso de lastre. Por decirles, un chaleco jacket de línea básica levanta aproximadamente 24 libras. Y si yo tengo 12 kilos de peso más el peso del tanque lleno, el chaleco totalmente inflado no nos va a levantar en superficie. Otra cosa también que nos podría afectar en superficie son malos hábitos. Por ejemplo, si yo en un buceo recreativo tengo liaje y no tengo el snorkel, puedo tragar agua. O si me coloco el visor en la frente, puedo perder el visor. O si no utilizo sistema de compañeros, puedo alejarme o puedo empezar a descender antes que mi compañero. ¿Cómo podemos solucionar esto, prever esto? Como lo hemos hablado en cuanto a la cadena de errores. Entonces, hacer un chequeo preinversión es fundamental. No bucear sobre el lastrado. Esto es un hábito que ocurre y se puede aprender a bucear con el lastre exacto. Y sistema de compañeros. Mi compañero es mi team. Es parte. Tengo que pensar que es parte de mi equipo. Entonces, no debo bucear solo, no debo alejarme de él desde ninguna forma. Durante los descensos, ¿qué problemas o qué eventos pudiéramos tener? Bueno, sobre el lastre haría que nosotros podamos tener un descenso abrupto, muy rápido, donde podamos fallar en controlar la flotabilidad. A veces, en ciertos buceos, yo puedo empezar a descender y resulta que trato de compensar la flotabilidad llegando al punto final y en ese momento es tarde y termino probablemente tocando el fondo, levantando sedimentos, etcétera. También, un elemento importante con respecto a los descensos muy rápidos causados muchas veces por sobre el lastre es que puedas fallar al compensar. Eso quiere decir que yo pudiera tener un varotrauma. Entonces, importante lo que vimos anterior de utilizar el lastre correcto. Entonces, utilizar el lastre correcto, controlar los descensos. Y aquí viene un punto importante. Si estamos aprendiendo, si estamos en desarrollo, utilizar una línea de descenso y de ascenso es fundamental. Es un excelente apoyo para cualquier buzo. Personalmente, yo como instructor, cuando doy cursos de buceo profundo, cuando doy cursos open, siempre, siempre tengo una línea de ascenso y de ascenso. O sea, es algo que me permite garantizar tener mayor control. Y bueno, obviamente, aprender a compensar con frecuencia. Cuando empezamos a bucear, a veces no sabemos que tenemos que compensar tan frecuentemente. Y puedo tener un poco de afección en cuanto a mi parte de oídos por no compensar en el momento correcto. Durante el buceo, el, por ejemplo, tener un sobrelastre y el estar errático en flotabilidad y no tener un perfil hidrodinámico va a ser que consuma más gas. Y también puede generar un impacto ambiental, golpeo, levanto sedimentos, soy errático. Además que esto también me puede generar como buzo un estrés. Debemos evitar el buceo yo-yo o el buceo electrocardiograma. ¿Cómo ocurre esto? A veces, si yo buceo sobrelastrado, voy a tener que utilizar en exceso mi chaleco. Entonces, si yo tengo variaciones de profundidad, entonces subo, tengo que sacar aire de mi chaleco o gas de mi chaleco. En ese momento, resulta que tengo que volver a descender. Entonces, vuelvo a echar gas y termino haciendo un perfil errático que parece un electrocardiograma. Lo cual no es nada adecuado para nosotros como buceo. Obviamente, cuidado del ambiente porque al ser errático, puedo afectar fuertemente el ambiente. Y el bucear en agua fría, y aquí me detengo un segundo, tengo grandes amigos que están por ahí en Venezuela, que están en México. Y yo confieso que cuando Sofía y yo llegamos a Chile hace seis años, aproximadamente, tuvimos que aprender a bucear de nuevo. O sea, bucear en agua fría fue un desafío de tener que aprender técnicas nuevas y adaptarnos a un entorno nuevo. Nos sacó de nuestra zona de confort. Tuvimos que aprender a bucear para aprender a enseñar aquí. Hoy en día, que yo mismo personalmente me obligué a bucear en agua fría, y buceo con traje semiseco, constantemente, ya tengo una tolerancia al frío. Además, tengo biopreno, efectivamente. Pero salir de la zona de confort, y hoy en día les diría, todo buzo tiene que bucear en agua fría. Tienen que probarlo. Tienen que salir de su zona de confort. Efectivamente, el Caribe es maravilloso, es como casi que podemos bucear en pelotas, maravilloso. Pero bucear en agua fría potencia nuestras habilidades. Así que, tómenlo en cuenta porque sí hay que hacerlo. Ok, durante los ascensos, ¿qué es importante que tenemos que tomar en cuenta? Bueno, si yo llego a haber tenido un sobrelastre o una falla de flotabilidad, puede que ocurra una falla en el ascenso. De hecho, tenemos un caso de la charla que vimos, la segunda charla sobre accidentes, que tocó esto exactamente. Fue una persona que tenía una falla en el chaleco por unos rin que se perdió, y esa falla llevó a tener un nivel de estrés, a tener que haber subido con su compañero, hiperventiló, etc. Otra falla de flotabilidad podría ser perder lastre y tener un ascenso bollante, o un chaleco que se infle y nos haga hacer un ascenso bollante, o un traje seco también que nos haga hacer un ascenso bollante por falta de mantenimiento. Y por supuesto, lo que no queremos nunca es quedarnos sin gas, pero hemos visto casos, comentamos en la primera charla de accidentes, casos reales, donde incluso se tomaba a broma al final el haberse quedado sin gas de un grupo de ocho o dos personas. Esto efectivamente se puede evitar, si recordamos en la charla pasada en cuanto a la cadena de errores, simplemente con hacer las cosas correctas podemos alejarlos perfectamente. Entonces, usen su lastre correcto, recomendaciones, siempre hacer paradas de seguridad, y aquí me detengo. Primero, una recomendación es, suban y deténganse en 10 metros o en 12 metros, detenerse por completo, y después van a su parada de seguridad. Esto les permite mantener un mejor control, y en la medida en que vayan agarrando habilidad, utilicen una línea de ascenso, de manera de que vayan desarrollando sus destrezas y sentirse cómodos con ellas. Tienen una gestión de gas responsable, en el caso nuestro se los he comentado, con 80 bar ascendemos a parada de seguridad, y salimos con 50 bar, y conocer sus límites, no dejarse presionar y hacer buceos poco a poco. Ok, pasamos a la segunda sección, ¿por qué bucear en Trin y qué beneficios tiene? Y aquí les comparto efectivamente dos pensamientos. Durante muchos años yo he escuchado a muchos instructores decir que eso de la flotabilidad se aprende con el tiempo, ¿no? La realidad es que investigando, existe por ahí una frase que dice, la repetición sintética no genera aprendizaje. Entonces, y esto es un fundamento de lo que vimos en el video al principio. Si yo aprendo algo, pero eso algo no está de la mejor manera, yo puedo repetirlo mil veces, y lo estoy haciendo mil veces más, mal. De hecho, genera una memoria muscular con un basamento errado, y es cuando es más difícil desaprender para aprender herramientas o destrezas nuevas. Parte de esta presentación, yo, no toda, pero agarré unas partes, yo la di en el Congreso, en el tercer Congreso de Buceo. Y un poco para compartir, habíamos algunos instructores en el mundo, y la verdad es que somos pocos. Si sacamos un porcentaje, yo diría que seremos un 5% de los instructores a nivel mundial, y puedo hacer una confesión, durante mi curso de core director, éramos 49 candidatos a core director, y tres teníamos la técnica que vamos a estar hablando. Yo le escribí a Steve Davis, Steve Davis vive en Nueva Zelanda, es instructor de TechSimon, tiene una página excelente que se llama Simon Prost, y muy amablemente me envió un video hablando sobre el trim y la flotabilidad, y se los comparto. Hola, diversos de Chile, mi nombre es Steve Davis. Escribí a Steve Davis, ¿verdad? 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 Pero, finalmente, te alineas con el direction de la flotabilidad, ¿verdad? ¿verdad? Escribí a Steve Davis, ¿verdad? Y en este sentido, yo también en aquel momento le pedí apoyo a Andy Phillips. Andy Phillips es un core director que falleció dos semanas después que me envió este video, y era una referencia en Utila, en el Utila Dance Center, pero además venía trabajando el enseñar, el entrenar, el entrenamiento basado en trim y flotabilidad, ¿ok? Yo le pedí amablemente a Andy, y él me envió este video. Desde pronto tiempo lukembo y , ¿verdad? Humila,denируé un team, f scriptures. Los depósitos de uno a nivel específicos formbrados de un formado compañero o y distribuir con la historia en la colección, y al final delante empreends lettere yo cuenta, ser el buen igrejo en patroja med audio countenales, y es un fondo para más avanzado, si un diver quiere estudiar más en el río, en el fotógrafo, si quieren que se haga en directo, tener buen control de buoyancy es muy importante para ellos y ellos tienen mucho más disfrutamiento de estos dives. Así que, feliz de ir, y todos los practicamos crítica buoyancy control y un buen trim. Eso te hará mucho más tiempo en el agua. Bye. La verdad es que, bueno, Andy tuvo esa amabilidad y él tenía un eslogan que era Be the Difference, seamos la diferencia. También mi amigo William Ortega que está aquí, entonces ahorita le pido a Juan Pablo que le ponga su audio. Y bueno, quiero compartirle un video y para que vean lo delicado que es el ambiente de los cenotes, ¿ok? Que si no tienes un buen control de flotabilidad y un trim correcto y una patada correcta, simplemente vas a levantar sedimento y si además este sedimento es barro, vas a perder toda la flotabilidad y, perdón, toda la visibilidad y pones en riesgo tu vida, pones en riesgo la misión. Entonces, William, bienvenido. ¿Aló? Gracias, gracias, Miguel. Perfecto. William, voy a colocar el video que me enviaste, es un videíto de un minutito y, obviamente, la idea es que puedas compartir con todos un poco de lo crítico de la técnica de bucear en trim y flotabilidad y cómo puede afectar dentro del buceo y dentro de los entornos, los overhead environments, cómo puede afectar la seguridad de los buceos. Entonces, aquí vamos. Adelante, William. Bueno, en este buceo que estoy haciendo, en realidad me costó un montón de trabajo hacer esta actividad porque ya tengo muchos años buceando en flotabilidad y trim, ¿no? Este es uno de los cenotes que tiene más sedimento en el fondo y eso pasa cuando tocas el fondo, ¿no? Cuando pierdes tu flotabilidad y tu trim. ¿Qué puede pasar ahí? Si te distraes tantito o si no estás poniendo atención a la línea, inmediatamente puedes perder la línea. Al perder la línea, al perder la visibilidad y perder la línea, pues es muy fácil perderte de ubicación y irte en una dirección equivocada. Es súper importante llevar una flotabilidad neutra y un trim perfecto, una patada de rana perfecta para no levantar sedimento. El, ¿cómo se llama? El principio o la ideología del buceo en cueva es proteger el ambiente y protegerte de ti, ¿no? Si tú vas con un buen trim y una buena flotabilidad, no tocarás nada, ni en el fondo, ni en el techo y no romperás. Aparte estarás muy seguro en el ambiente. Si tú llegaras a estar en una situación, o llegáramos a estar en una situación donde hay muchas formaciones y movemos el sedimento, pues lo que va a pasar es que vas a romper todo el ambiente, todas las formaciones que tienen millones de años, ¿no? Y añadido a esto, pues te lastimarás, ¿no? Las manos principalmente que no llevas protegidas. Que en el tema de buceo de cuevas, las manos nunca van con guantes. O por lo menos tres dedos van sin protección, ¿no? Para sentir la línea de cada mano. Esto, esto se lo aplicamos en todos los cenotes. Esto no, no, esto que, este video que acaban de ver, no, no lo hacemos en las iniciaciones de, del entrenamiento de cueva. Esto se hace con personas que tienen un poco más de experiencia en sus lugares más pequeños. Cuando se hace el entrenamiento de cueva, se buscan lugares amplios y grandes para que se sientan cómodos y para que empiecen a practicar su flotabilidad y trim, para mejorarlo, para perfeccionarlo. Es una de las cosas fundamentales en el buceo de cueva, ¿no? Como ya lo había, como lo estaba comentando Miguel. Perfecto. William, muchísimas gracias y mi idea con William era que pudiera compartirnos. Porque la verdad es que yo siempre he dicho que bucear en trin horizontal era el secreto mejor guardado de los cueveros. Porque la única forma de que podíamos acceder a estos entrenamientos era yendo específicamente a México. porque, ojo, el entrenamiento de cuevas de Florida es un poco diferente. El entorno es diferente. Son ríos subterráneos y el control de flotabilidad no es tan crítico. El control de trin y flotabilidad. En Inglaterra sí, también es así. Y en México también, ¿no? Entonces, gracias William. En República Dominicana también. También, exactamente. Gracias William por siempre compartir con nosotros. Y bueno, como siempre digo, lo maravilloso del buceo es que terminas haciendo crecer la familia. Y algo que yo le digo a la gente, miren. Otra cosa cuando llegué a Chile, que confieso que me impactó, era que muchos instructores decían, no, vale, bucear se aprende en el mar. Eso de bucear, eso de practicar en la piscina, eso es para la gente que no sabe bucear. Porque bucear se aprende en el mar, ¿no? Cosa que, por supuesto, estoy totalmente en desacuerdo. Y algo que dicen por ahí, si quieres cambios no hagamos lo mismo. ¿Ok? Busquemos la manera de generar los cambios con nuevos caminos, con nuevas alternativas. Y ahora les voy a compartir un video de los cinco pilares de flotabilidad, que al final nos permiten entenderlo un poco mejor. ¿Ok? Y después de esto vemos ahí un poquitico para que Jorge nos diga qué comentarios tenemos en el chat. Y si quieren pueden ir haciendo comentarios en el chat para que los podamos leer y contestar. Aquí va el video. Cuando hablamos de lastre, nos referimos a utilizar la cantidad de lastre correcto, que normalmente la podemos estimar en lo que sería mi peor escenario en una parada de seguridad, es decir, a cinco o cuatro metros con mi peor escenario de gas. Esta es una manera en la cual nosotros podemos estimar el lastre exacto. El balance se refiere a cómo está colocado todo nuestro lastre y cómo todo nuestro equipo está correctamente en armonía con nuestro cuerpo. Eso quiere decir, lastre colocado correctamente, simétricamente, balanceado. También, por ejemplo, mi chaleco esté ajustado bien, no esté suelto, porque esto va a hacer que bajo el agua yo esté desbalanceado. Incluso, unas aletas nos pueden cambiar nuestro balance. Unas aletas muy positivas van a hacer que estemos con los pies muy arriba. Todos estos son factores que debemos tomar en cuenta a la hora de hablar de balance. El trim se refiere a que cuando mi cuerpo está en una posición sobre el eje horizontal, mis rodillas están dobladas. Esto permite que la propulsión sea más efectiva y no levante sedimento. Además, lo que se busca con esta posición de trim es hacer una modificación del centro de gravedad, lo cual permitirá que estemos más horizontales. Estar más relajado y voy a gastar que ver en la manera en cómo nos desplazamos en el agua. Esta propulsión va en función del trim. Si yo tengo un trim totalmente horizontal, mi propulsión va a ser mucho más efectiva porque soy más hidrodinámico, por ende voy a estar más relajado y voy a gastar menos gas. La propulsión también tiene que ver con diferentes técnicas como patada de rana, patada de flúter modificada, patada de retroceso, giro de helicóptero. Estas técnicas permiten ser más eficientes si estamos en espacios confinados. Es mucho más efectivo, pero también para grabar videos, para tomar fotografías nos hace un mejor bus. El quinto pilar de la flotabilidad es la respiración. Esta es la que realmente controla la flotabilidad. Yo debo ser capaz de controlar mi flotabilidad con la respiración. De esta manera, utilizar mis pulmones para ajustes finos de flotabilidad. También es importante que controle la respiración de forma diafragmática, que sean respiraciones lentas, profundas, que haga una pausa. Y lo más importante es que yo aprenda a controlar la respiración de manera de no hacerla refleja, sino consciente. Jorge, tenemos por ahí algunos comentarios. Sí, hay una pregunta de Miguel Vergara con respecto al buceo en Cueva, que nos pregunta si podría ser sensato anclarse a la cuerda de seguridad con algún mosquetón o algo similar, de modo de liberar las manos y asegurar que precisamente no se pierda contacto con la cuerda, pero que además sea algo que se pueda retirar fácilmente en caso de ser requerido. William, toda tuya la respuesta. Mira, no es viable. De hecho, dentro del curso les enseñamos a estar cerca de la línea y a estar en perfecta posición, en perfecto trim y embollado. No es necesario. Además, las piedras, las rocas donde está sujetado esta cuerda, que tampoco es tan gruesa, si tú la tensas demasiado o mucho más de la cuenta, se puede romper y estarías metido en otro problema. Entonces, acostumbramos o nos acostumbramos como buzos de cueva a tener la sensibilidad de las manos para no tirar de la cuerda y no depender de otro objeto que no tenemos el control sobre él. Si tú tienes el control de la cuerda en tu mano, sabrás cuánto vas a jalar o cuánto no vas a jalar para no romperla. Perfecto, excelente. ¿Algún comentario más, Jorge? Sí, hay un comentario de César de Martínez, que dice que efectivamente el buceo hace crecer a la familia, que de esa manera él conoció a su esposa y ahora tiene su primer busito. ¡Bravo! Eso es así, eso es verdad. ¿Algún otro comentario? Eso es por el momento, Miguel. Ok, igual les comento de que pueden ir haciendo sus comentarios en el chat para poder leerlos y también responderlos. Ok, vamos a hablar del mindset. ¿Cómo podemos cambiar la forma de pensar? ¿Cómo cambiamos este modelo? ¿Cómo lo mejoramos? Y aquí, algo que también hace muchos años empecé a escuchar es que no hacía falta un curso para aprender eso de flotabilidad. Y bueno, obviamente es totalmente errado. Lamentablemente el curso, hay cursos que son excesivamente básicos y realmente no entregan las herramientas que estamos hablando. Entonces, eso cuando lo comparas con el aprendizaje a través de la experiencia, se compensa. Pero cuando nosotros tomamos cursos especializados, los cambios son radicales. O sea, es increíble. Y bueno, aquí les invito a que entiendan o a compartir un pensamiento que es que la flotabilidad no es una destreza, es un hábito. Lamentablemente en la mayoría de los cursos, sí, vemos que hay 24 destrezas del curso Open Water Diver de Paddy y hay dos destrezas que son de flotabilidad. Flotabilidad neutral y flotabilidad en móvil. Pero la realidad es que lo correcto es que todas las destrezas se hagan con flotabilidad. Entonces, es un cambio de paradigma es colocar la flotabilidad y el trim como un eje transversal. Entonces, en este sentido, ¿cómo podemos hacer el mindset del trim? Bueno, es pensar en que la flotabilidad y el trim son un eje transversal. Ningún buzo debería avanzar sin tener manejo de flotabilidad y trim. Esto además permite y brinda una mayor conciencia buceando porque empiezo a generar tranquilidad y empiezo a darme cuenta de mi entorno. Y esto también implica algo interesante que es enseñar trim desde el principio. Y fíjense algo interesante. La foto, el joven de la foto está haciendo un discover en piscina. Claro, detrás de eso hay media hora trabajando con él, enseñándole a respirar, enseñándole posición correcta de trim. Pero sí se puede. El tema es no buscar el café instantáneo. Es trabajar, entregar conocimiento, permitir tiempo de práctica, generar esa adecuación, esa internación de los conocimientos y ponerlos en práctica. Algo importante del trim horizontal es que es una técnica. Se puede bucear en trim horizontal en Simon, en Batman, en Bigotella, en No Mode. O sea, se puede. Es una técnica. El practicar en piscina es una herramienta, piensen que la piscina es un laboratorio. La piscina es el lugar con las condiciones ideales para practicar. Además, cuando tenemos piscina cerca de nuestras ciudades, no tenemos que irnos a la costa. Entonces, practicar en una piscina también es más económico. Entonces, nos permite repetir más veces, probablemente tener más horas. Si es una piscina con mejor temperatura, nos va a permitir más tiempo de práctica. Y otra cosa que es fundamental, utilicemos las herramientas multimedia. Hoy en día nos podemos grabar muy fácilmente. Podemos poner un tripo debajo del agua. Grábense, evalúense, auto-evalúense, vean cómo están buceando. Porque a veces yo siento o pienso que lo estoy haciendo equivocado y resulta que tengo un performance excelente. O al revés. A veces pienso que estoy buceando muy bien y cuando me veo, oye, es que estoy casi vertical. Ahora les voy a compartir un video y aquí se los coloco. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy, muy bien. Ahora, ¿tenemos algún comentario? Sí, Miguel. Bueno, Miguel Palleras que nos comenta, dice, totalmente de acuerdo con la premisa de que la flotabilidad es una habilidad esencial en seguridad. Francisco Jiménez que pregunta ¿qué ejercicio se recomienda para comenzar a practicar trim y flotabilidad? Muy bien, Francisco. Mira, la verdad es que esto no es una varita mágica. Unas cuatro láminas adelante voy a explicar y honestamente, mira, tienes dos opciones. La primera opción es empieza a ver 500 videos de YouTube, empieza a buscar hacer tu aprendizaje y probablemente en X tiempo vas a lograr entender varias cosas y vas a mejorar. La otra es que busques entrenamiento especializado y que ahorres curva de aprendizaje. Y en mi confesión, yo tardé 13 años en aprender a bucear así. O sea, hoy en día con el curso que yo doy, en un curso hago cambios drásticos. Entonces, es una decisión. Lo más importante es buscar, o sea, si quieres ahorrarte la curva de aprendizaje, busca entrenamiento especializado, demostrado. Y créeme que los cambios son, o sea, simplemente es radical. ¿Algo, algún otro comentario? Sí, hay una pregunta de Alonso que con respecto al buceo en cuevas que dice, la línea guía tiene color flúor y si eso es por, en caso de levantar sedimentos y con una luz se podría ubicar la línea. William. Mira, la línea, la, bueno, gracias por preguntar. La línea, no, la línea es de color blanco, totalmente. Y, normalmente, cuando levantamos el sedimento en los cenotes, es tan negro o es tan blanco que se pierde la luz si llevas luz. Entonces, lo recomendado y lo entrenado es estar pegado a la línea, tener buena flotabilidad y buen trim. ¿Así? Así. Así, tal cual. Mira, Sofi, Sofi también te puede, puede corroborar lo que yo te estoy diciendo. Sofi, ¿estás por ahí? Bueno. ¿Qué estás? ¿Qué estás, Sofi? Déjeme ver, quizás esté silenciada. Sofi, ponte sin silencio. Mientras, mientras, vemos eso para que Sofía nos pueda decir su experiencia, hay algo que también he escuchado por muchos años que hay que bucear sobre el astrado. y eso es totalmente falso. quiero preguntar. ¿Aló? Hola. ¿Ya estás escuchando? Miguel, ¿me escuchás? Sí, ¿quién es? Alessandro, ¿tanto fagaste? Ah, Alessandro, te agarraste el derecho de palabra. Aprovechalo, pues, dino, ¿qué vas a preguntar? Mira, bueno, ratificar la importancia de Terimio, ratificar la importancia del astrado, o sea, tú tienes razón, o sea, mucho tiempo uno escucha hay que bajar sobre el astrado, bajar sobre el astrado, bajar sobre el astrado. Pero tú sabes muy bien que pasé de Backmond a Simon y de Foundry Breeder y créeme que ahora es más crítico el lastre y es más crítico en la posición de Terimio, absolutamente crítico, en el rebreeder tiene que estar mucho más equilibrado y mucho más horizontal para aplicar todo lo que te, todo lo que viene conlleva a ese equipo. Así que, mayor razón para aprender Terimio y mayor razón para no andar sobre el astrado. Es súper crítico andar con ese equipo sobre el astrado. ¿Me escuchaste? Sí, sí, perfectamente, Alessandro, muchísimas gracias por ese comentario porque al final lo que hace afianzar lo que estamos hablando, que es romper un paradigma porque bueno, ya yo lo he comentado, mucha gente que bucea diferente, ¿no? Muchísimas gracias, Alessandro. ¿Te puedo hacer una pregunta técnica de un equipo? Aprovecho. Díganos. Cuando empezaste la charla, empezaste a hablar sobre el astrado y de algunas situaciones de riesgo. Tú sabes muy bien que yo tengo el equipo, el ex-DIP, el ex-DIP que hacemos Simon, que tienes tú y hay muchas personas que tienen el mismo. Siempre me he preguntado en una situación de emergencia, tú sabes que llevamos el plomo, y dónde llevamos el plomo y cómo lo llevamos el lastre. Y siempre me he preguntado en una situación de emergencia cómo soltar plomo. Siempre me he preguntado, yo buceo desde el año 2000 y creo que desde el año 2000 he soltado una vez el lastre, una vez todo el tiempo, pero nunca, nunca uno diga no lo va a hacer de nuevo. Lo que pasa, fíjate, fíjate, Alessandro, lo que pasa es que en Simon varía un poco este tema, ¿no? Y hay varias vertientes. Personalmente, y con algunos que yo conozco, instructores que compartimos esta filosofía, yo en Simon trato de estar neutral, yo con mi lastre dentro de mi arnés, el cual está integrado a mí, normalmente, en este momento, mi configuración de tanque, mis tanques por mi configuración son neutrales, porque tengo un portastage que tiene metal y hay varios mosquetones de metal y hay un regulador que tiene un peso y ya yo he comprobado que mis tanques con 20 bar son ligeramente positivos. Entonces, yo prácticamente estoy neutral con mi arnés de Simon. Entonces, en este caso, el botar lastre no se convierte en una opción y la opción es o me asisto, si estoy buceando con traje seco, me asisto con mi traje seco en flotabilidad en el caso de un problema de lastre, de pérdida de flotabilidad y obviamente yo debo tener una DSMB que en el caso de un problema de flotabilidad yo pueda asistirme con una boya con retraso de superficie para poder subir. Esas son las opciones. Botar el lastre en Simon bajo la configuración que estamos conversando no es una opción, no existe. Miguel, y lo último para ir avanzando, está claro con la solución con traje seco. Yo pensaba en una solución en un traje semiseco. ¿Y qué capacidad debe tener esa SMB? Normalmente 50 libras al menos. 50 libras, eso es mínimo estándar. Ojo, hay personas de buceo técnico que te van a decir que son 100 libras porque está pensando en dos fallas de flotabilidad, la tuya y la de tu compañero. Pero si él también tiene 50 libras al final se pueden asistir mutuamente. Puedes lanzar una línea y puedes colocar la segunda DSMB la puedes anclar a la misma línea y al final tendrías 100 libras de levantes en una misma línea. ¿Ok? Eso sería la opción. Bueno, continuemos. Gracias, Alessandro. Sofía, ¿te ibas a decir algo? Me estabas preguntando por mi experiencia en el curso de Cuevas. Sí, correcto, que William te pidió que lo compartieras. Bueno, realmente fue bastante exigente, tenías que tener como concentración en varias cosas y varias técnicas nuevas para mí, porque si bien aparte de la flotabilidad y eso no era un tema, porque ya ese no era mi algo que no hubiese practicado antes, sino era poner líneas, sacar líneas, ubicarte, navegación, estar en entornos cerrados, tenías que tener mucho más cuidado y no levantar sedimento, porque ahí un pequeño movimiento podía hacer que dejaras de ver todo. Así que fue un curso intenso, fueron 10 días, lo disfruté muchísimo, pero sí creo que es bien importante cuando uno hace ese curso tener la parte de la flotabilidad súper dominada. Exactamente. Bueno, lo hemos hablado ya muchísimas veces. Avancemos un poco y después seguimos leyendo comentarios. Jorge, yo algo que le digo a la gente es que el cambio nunca es doloroso, solo la resistencia al cambio no es. ¿Ok? ¿Cómo nos atrevemos a evolucionar? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y bueno, aquí vamos a hablar de algunos temas álgidos. ¿Ok? Mi invitación primera es que indistintamente de instrucción, instructor o no instructor, empiecen por ustedes mismos. Investiguen, vean videos, hay excelentes referentes en en YouTube. Busquen, por ejemplo, personas como Tomás Michura, busquen a Steve Davis, a Steve Martin, vean los videos de Utila Center, vean mis videos también, por supuesto. Investiguen y vean que hay toda una corriente de instructores de buzos que estamos buceando en esta forma. no sacrifiquen calidad por precio, no lo hagan. O sea, simplemente ya está en punto la analogía con el médico. Si usted se va a enfermar, si usted se enfermó, ¿a qué médico quiere ir? ¿Al más barato o al mejor? El mejor no necesariamente va a ser más caro, pero va a cobrar lo justo, porque tiene un conocimiento y por eso es el mejor. Busquen el mejor entrenamiento. Y la otra es que salgan de la zona de confort. Debemos romper la zona de confort. Conocer los estándares es fundamental. Cada buzo debe conocer los estándares y debe exigirle a su instructor que le muestre los estándares para que ustedes sean auditores de sus instructores. ¿Ok? Si su curso dice que tiene que ir a 30 metros ¿por qué? Lo llevan a 40. O sea, usted no tiene que ir a 40 metros. Punto. Es así de sencillo. Y aquí yo cuento una anécdota muy sencilla. Yo hace 7 años tres grandes amigos alumnos amigos Víctor Lamas Luis de Armas y Jean-Pierre Aldamis me dijeron queremos queremos aprender Simon. Yo en ese momento no sabía nada de lo que estaban hablando. Busqué asesoría busqué primero con dos instructores uno nunca me respondió otro me dijo que eso era simplemente ponerse dos tanques en los lados que no era nada del otro mundo. Y otro instructor que es mi instructor de buceo técnico Eduardo Jaime pueden ver por ahí un webcast con él y me dijo sí, perfecto vamos a hacer los cursos hicimos una inversión compramos equipos de Airad etcétera. Cuento corto. Bueno, yo fui alumno aprendí a bucear en Simon me volvió me volví un apasionado de Simon junto con Sofía mi esposa o sea, realmente es una herramienta que adoramos nos sentimos súper cómodos tuvimos que aprender a adaptar nuestras técnicas de Simon en Chile y salí de mi zona de confort. Entonces, gracias a mis alumnos tenemos que escuchar a los alumnos y tenemos que atrevernos a probar cosas diferentes nuevas técnicas. Ok, ¿existe entrenamiento especializado en esto? Sí existe. Hay agencias que tienen entrenamiento específico para aprender o para dar herramientas para entrenar en flotabilidad y string horizontal. La agencia Google Global Underworld Explorer tiene un curso que se llama Fundamentals y Antid tiene un curso que se llama Essentials y UTV tiene un curso que se llama Extreme Escuela Makeover. La realidad que hacen estos cursos es que están enfocados en estabilizar y dar las técnicas para aprender a bucear en trim y flotabilidad. Y bueno, en mi caso yo he tenido acceso a todos estos cursos he leído los manuales he compartido con amigos e instructores y en ese sentido bueno y en esa inquietud yo desarrollé un curso que se llama Extreme Buoyancy es un curso que yo lo inscribí en PADI me lo aprobaron como una especialidad distintiva y tiene las mismas herramientas yo enseño a la gente a bucear en trim este bueno yo en este caso en mi centro de buceo tenemos esto y lo brindamos y con con resultados súper comprobados ok continuemos entonces en el caso de latitud nuestro estándar el trim y flotabilidad es el eje central de nuestro entrenamiento desde un open no nos arrollamos en el piso en este caso en la piscina nos acostamos y buscamos un contacto mínimo porque primero enseñamos trim y flotabilidad una hora dos horas y en aguas abiertas no tocamos fondo ok eso es una exigencia nuestra y tratamos de cumplirla y nos enfocamos y nos esmeramos en hacerlo también hacemos que nuestros alumnos en aguas abiertas hagan todas sus destrezas en trim el foco es en el alumno todos los alumnos tienen una individualidad por lo tanto hay algunos que darle más tiempo menos tiempo el curso de flotabilidad extrema para alumnos posterior al open o para alumnos que ya tienen experiencia y quieren mejorar y otra cosa que hacemos es que maduramos las etapas de nuestros alumnos eso quiere decir que nosotros por ejemplo ya me han escuchado yo no doy un advance inmediatamente después del open ese alumno tiene que aprender sus habilidades tiene que madurarla tiene que sentirse cómodo y después de que va aprendiendo y mejorando en sus habilidades y en sus cursos Jorge tenemos alguna pregunta o algunas preguntas si hay algunas preguntas hay algunas afirmaciones también José Luis Castro por ejemplo que nos cuenta que tuvo la suerte de bucear en otros lados con mucho menos lastre que el que utiliza normalmente en Chile y que bueno obviamente eso es parte de la experiencia que se va adquiriendo y que efectivamente bucear y mantener el trim en Chile con la corriente y el agua helada no es algo fácil Miguel Palleras que dice respecto a los ejercicios esto es como un atleta tienes que tener entrenamiento pero ojo con el entrenador no es lo mismo un amateur y un especialista busca un entrenador especialista un comentario también de Ángel García que dice que doy fe del cambio tras el curso de Miguel que es radical que te permite tener el control de tu posición y los movimientos en todo momento es muy satisfactorio y se disfruta enormemente el buceo una pregunta de Flavio Romero que pregunta con respecto a los equipos y a los BCD si un chaleco con alas hacen la diferencia con respecto al trim de un BCD normal mira efectivamente un chaleco con alas ayuda mucho más pero no es la flecha es el indio o sea tú puedes tener mucha ala pero si tú no tienes la técnica no vas a bucear bien en trim ayuda favorece efectivamente y más allá como vimos los cinco pilares es estabilizar todo lastre trim balance del equipo propulsión y respiración al final es todo eso ¿algo más por ahí Jorge? Sí un comentario de Pablo Treviño que dice que él usa el lastre compartido justamente para soltar lastre en caso de emergencia me imagino que es con respecto a Simon y a llevar parte del lastre en el chaleco y otra en el cinturón seguramente no y en buceo recreativo también es perfecto de hecho piensa en lo siguiente si yo tuviese una emergencia y yo tengo el lastre compartido o sea algo sencillo yo salto tres libras de tres kilos y ya varió el lastre y voy a ascender pero el ascenso no es tan bollante entonces el tener el lastre compartido también a nivel de seguridad en el caso extremo también ayuda Ok hay una pregunta de Milko González que dice ¿cuál se puede hacer el curso de flotabilidad extrema? Perdón, perdón Si él no es BUSO PADI ¿igualmente podría hacer el curso de flotabilidad extrema? Sí, por supuesto esto es como todas las universidades que tienen equivalencias en el caso del curso es simplemente tener una certificación de una agencia reconocida simplemente eso ¿ok? tal cual como otros cursos de PADI usted es BUSO OpenPADI o Open SNSI Open SSI Open e incluso SEMA y simplemente puedo hacer este curso porque está convalidado bajo las agencias de BUSEP Hay un comentario también de René que le pregunta a William dice William en tu botella derecha usas manguera corta y si compartes pásala con más aire si es manguera corta supongo la queda un poco enredada la pregunta no sé René si la puedes volver a hacer y ahí le pido a William si le puede contestar directamente por favor Sí, bueno ahí es sencillo normalmente la configuración estándar es Hogar que es Long Hose del lado derecho por lo tanto vas a compartir tanque derecho ¿Ok? Hay algunas variaciones en Simon hay hay variaciones en cuanto a que algunos utilizan no dos Long Hose donan el tanque completo etcétera pero es un tema más específico entonces René escríbele directo ahí a William y pueden compartir un poco más Ok les voy a compartir si son BUSOs ¿Qué pueden hacer? Busquen entrenamiento de calidad como decía Miguel Payárez busquen un especialista los hay o sea hay excelentes instructores que estamos buceando de esta forma practiquen S-drills safety drills en su buceo al final de su parada de seguridad practiquen habilidades recuperar regulador vaciar visor quitar visor respirar respirar de una fuente de aire alterna practiquen para que mantengan sus habilidades en memoria muscular otra cosa es motiven a su instructor así como me ocurrió a mí pregúntenle a su instructor oye ¿por qué yo quiero bucear en Simon? ah es que yo no sé bueno pero buceemos aprenda búscame un instructor hagámoslo para que salga de su zona de confort y maduren en etapas que no quemen en etapas rápidas madurenla disfrútenla disfruten el buceo practicar en piscina y hacer malabares practicar practicar aprendan jueguen grábense inventen cosas ¿cómo voy a lanzar la boya? grábense una vez dos veces háganlo porque de esa manera estamos generando aprendizaje ok aquí yo voy a hacer hay cuatro videos de los cuales hay aquí creo que tres protagonistas el primer protagonista es Francisco Harrison y Francisco voy a poner un video tuyo y esto es antes y después estos son cambios drásticos y se los voy a compartir y le damos ahí a Francisco en este primer video un poquito para que nos comparta después cómo fue su experiencia y lo que fue su experiencia Pancho, cuéntanos un poquito rápidamente de tu experiencia. Hola, hola a todos. Sí, bueno, yo llevo tres años buceando, soy advanced, y este año recién hice el Extreme Buoyancy con Miguel, porque también me llegó por referencia de que era un curso muy bueno. Bueno, empecé, como decías tú, a meterme en internet, de qué se trataba, qué lo que era, porque efectivamente sabía que estaba buceando sobre el astrado, buceaba, como dices tú, caballito de mar. Finalmente me demoré en tomarlo porque quería saber de qué se trataba y traté de, primero, tener todo el equipo propio, por un tema de que ya sé qué consiste, no me va a tocar cambiarlo, o sea, va a ser mío y sé cómo se va a comportar. Y la verdad que, bueno, el video lo muestra cómo buceaba al principio y cómo terminé buceando. Lamentablemente fue en febrero de este año y después no se pudo bucear más, pero fueron cuatro horas de piscina, dura, cansadora, y después cuatro inmersiones. Y realmente uno se da cuenta que el cambio es drástico. Al principio, como te comentaba, me costó darme cuenta, dije, ¿qué cambió? ¿Por qué cambió de posición? O sea, no hice nada, ¿qué cambié? La verdad que conversando y analizando son cambios drásticos, o sea, la posición de las piernas, no solamente de las rodillas, sino también la aleta que tiene que estar en el 90 grados, la distribución del lastre, ¿cuánto lastre? Y eso fue todo, pero parece sencillo, pero no es sencillo, y ahora falta practicar, practicar y practicar. Perfecto, Pancho, muchísimas gracias. Es recomendable hacerlo de todas maneras, sí o sí. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora les voy a compartir un segundo video, y bueno, en este video hay un protagonista que es Jorge, y obviamente después del video, Jorge ya tiene la palabra y quiero que comparta un poco con él, porque también es otro cambio drástico. Gracias. Jorge, tenés la palabra. Bueno, espero que no se hayan reído mucho con la primera parte del video, no más. A ver, cuesta ser autorreferente, pero realmente espero que mi experiencia le sirva a los más novatos. Yo hago burbujas bajo el agua desde hace más de 20 años, pues no puedo decir que antes buceaba en serio, también muy esporádicamente, solamente en el Caribe, por todo este cuco que nos meten de que bucear en Chile es muy difícil, que el agua es muy fría, que las corrientes son muy fuertes, entonces que era poco menos que pasarlo mal. Y bueno, tal es así que, claro, al practicar tan esporádicamente podría decir que no tenía grandes habilidades, no me sentía en control de lo que estaba haciendo, y era como que estaba en un ambiente extraño, a pesar de que toda la vida me gustó el agua. Cuando empecé a bucear acá en Chile, hace unos tres años ya, el impacto, digamos, de bucear en agua fría, con un traje mucho más grueso, con mucho más lastre, ahí sí me cambió totalmente la... Yo creí que conocía las respuestas, me cambiaron todas las preguntas, ¿no? Así que fue un golpe fuerte, no me sentía en confianza para nada, me comía las botellas de aire en 20 minutos, no era capaz de mantenerme en una parada de seguridad, y ahí, bueno, un poco me puse el desafío, realmente es un deporte y una actividad que me gusta, y dije, bueno, esto no me lo puede ganar. Hice mi Advance, donde seguí escuchando todas las cosas que comentaba Miguel, que la flotabilidad se practica con los buceos, que no hace falta ir a la piscina, bueno, y todas esas cosas que uno normalmente escucha en otros lugares. Y, bueno, tal es así, terminé el Advance, seguía con las mismas, consideraba que tenía los mismos defectos y mismos problemas, y ahí fue que también empecé a investigar, como Pancho, di con Miguel a través de su página de internet, empezamos a conversar, y la verdad me convenció su filosofía, sobre todo, porque yo dije, bueno, si uno practica otro deporte, normalmente va a hacer prácticas y después juega los partidos. Entonces, ¿por qué en el buceo no puede ser igual, y uno tiene que aprender todo en el agua, en poco tiempo, cagado de frío? Entonces, me hizo mucho sentido. Y, bueno, yo creo que los resultados están a la vista, me hizo amar muchísimo más que antes esta actividad, he ido haciendo más cursos de especialidad, y esto también para los más novatos, digamos, siempre me acuerdo de un dibujo que vi donde decía que el buceo, en su primera etapa, está como dentro de una burbuja que lo contiene solamente a él. Él está preocupado solamente de no olvidarse de respirar, de no quedarse sin aire, y de tratar de alguna manera de sobrevivir. Y cuando uno va aprendiendo, y va teniendo experiencia, la burbuja se va agrandando, entonces uno además de estar pendiente de uno, ya empieza a estar pendiente del entorno, de, uy, mira, la anémona, los calamares, etcétera, etcétera. Y ya cuando uno va ganando más experiencia aún, esa burbuja se amplía aún más, y uno no solamente está pendiente de uno y de su entorno cercano, sino que además está pendiente del resto de los compañeros de buceo que tiene. Y realmente, por lo menos en mi experiencia, fue así. O sea, he ido quemando etapas, y a mí hace, no sé, yo conocí a Miguel en marzo del 2019. Si en esa época me iban a decir que hoy iba a estar haciendo un Dime Master, yo le decía que estaba loco. Pero Miguel tiene otra cosa también, que es esta pasión que transmite y que es muy contagiosa. Así que en mi caso, bueno, los resultados están en la vista, tengo que seguir practicando, me mato en la piscina, cada vez que Miguel dice, sábado tenemos piscina, yo ahí estoy, al pie del cañón, yo creo que el año pasado tuve el doble de horas de piscina que de horas de buceo. Pero bueno, o sea, me gusta, y quiero seguir creciendo y quiero seguir haciendo las cosas mejor. Así que espero que esto les sirva a los que la están pensando. Gracias, Jorge. Les voy a compartir otro video, y este video es genial. Este video, bueno, se los voy a colocar, y el video también habla por sí solo. ¡Gracias! 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 Para, voy a colocar un último video de esta serie, ya estamos casi terminando, y también vamos a permitir que leer todos los mensajes del chat. Y creo que está por allí Miguel Vergara, Miguel Vergara, ¿estás por allí? Juan Pablo, si le puedes dar ahí el micrófono a Miguel Vergara. Ahora sí, Miguel. Hola, ¿cómo están? ¿Están por allí? Aquí estamos. Miguel, perdóname, pero puse un video tuyo. Miguel es profesional en prevención de riesgo, y quienes han compartido y visto sus pocos, digamos, interacciones en el grupo de WhatsApp. O sea, la verdad es que él tiene una visión de la parte de gestión de riesgo importante. Es su profesión, se dedica a eso, y tiene una perspectiva crítica en cuanto a manejo de riesgo y, por ende, de la seguridad. Voy a colocar un pequeño video de Miguel. Él es Open Water Diver, y voy a colocar videos de su inmersión número 4 de Open Water Diver. Y simplemente, Miguel, quiero que compartas después del video cómo te sientes tú, y obviamente, viendo todas estas comparaciones, bueno, cómo sientes tú con tu actual performance y hacia dónde quieres ir, ¿no? Ahí vamos a poner el video. ¡Gracias! 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 Miguel, cuéntanos de tu experiencia en tu Open. Sí, bueno, la verdad es que ha sido todo como una suerte de, no sé si llamarlo una carrera meteórica, pero ha sido muy rápido, y también yo tengo algo muy particular, que siempre estoy como tratando de, no sé si sobre exigirme, o bien tratando de ir avanzando y aumentando, digamos, las capacidades, de modo de ir adquiriendo habilidades y mejorar. Claro, ahí en la primera parte del video, yo le pido, digamos, a Miguel, le hago una seña más o menos para que él observe cómo está mi team. O sea, yo hice este curso hace muy poco, de hecho lo hice ahora, en este verano que recién pasó, y rápidamente me mentalicé en que tenía que ser capaz de lograr tener un team aceptable, por lo menos en una primera etapa. Entonces, no sé si se transformó en una suerte de obsesión, pero para mí, digamos, pasó a ser muy importante esto. Y yo, siendo un buzo muy nuevo en esto, también me doy cuenta, observando, digamos, otros buzos, y esto no es de merecer ni nada, pero si ustedes me preguntan mi opinión, sí, yo, desde mi humilde posición de un Open Water Diary, considero que, efectivamente, no es bonito, y además le encuentro mucho sentido al tema de que se pierden la capacidad hidrodinámica, el tema de levantar sedimentos, entonces son cosas que yo las tengo, digamos, muy presentes y trato de no cometer esos, llamémosle errores, o bien otras formas. Claro, es lo que estamos ahora, digamos, o sea, para mí es una suerte de desafío, tampoco me obsesiono enfermizamente, o sea, yo sé que esto es paso a paso, que hay que ir de a poco, y por eso también que me motiva mucho participar de esto, porque los escucho a todos, y voy tratando de rescatar y armarme una suerte de enciclopedia mental para que después, cuando vamos al agua, poder empezar a practicar. La verdad es que estoy, de paréntesis, bastante ansioso por volver. Igual que todos. Miguel, Tocayo, muchísimas gracias por tu comentario y tu transparencia, y bueno, vamos a retomar. Bueno, para ir cerrando ya, para los que son instructores, sé que hay unos cuantos, y discúlpenme, pero los voy a sacar de su zona de confort. Salgan de su zona de confort. Para los que aprendieron y enseñan a bucear de rodillas, hay otra forma. Créanme, la única detalle es que para poder enseñar, tienen que ustedes aprender, tienen que salir de esa zona de confort. Sean alumnos, una vez al año al menos. No importa, cuando somos instructores, siempre hay alguien que sabe más de nosotros. Yo este año me estoy entrenando para ser mi instructor, de buceo técnico, y estoy estudiando con mi instructor. El volver a ser alumno es fundamental, es cambiar de pupitre, es salir de mi zona, y entender de que todavía hay cosas que puedo aprender. Y entonces, en ese sentido, si eres instructor o profesional, buceen en trim, hagan habilidades en trim, punto. Desafíense ustedes. Pónganse, grábense, hagan una autoevaluación, y pongan en la piscina, pongan una cámara, hagan un lanzamiento de una DSMB, háganlo. Y si obviamente, todavía no pueden, busquen entrenamiento, porque hay entrenamiento para esto. Hay dos videos aquí para cerrar, y ahí hacemos ya el englobe. Bueno, que es una comparativa de la manera tradicional, y una nueva manera, y un segundo video de unas habilidades en trim. Entonces aquí se las coloco. Gracias. 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 Y aquí les pongo un segundo videíto, y ahí vamos a ir cerrando para escucharlos. Gracias. Gracias. Y bueno, para cerrar y leer los comentarios de todos, y poder responderlos, mi invitación es a que pensemos en que debemos hacer un buceo responsable. Ese buceo responsable lo podemos lograr a través de formación de calidad, gestionar el riesgo, o sea, no tenemos por qué simplemente romper estándares, debemos respetar esos estándares, debemos mejorar como buceo, ser mejores buceos, debemos también ser mejores profesionales, no quedarnos ahí en la zona de confort, y esto va a permitir que tengamos una madurez y que crezcamos como industria. Entonces ya para cerrar, me gustaría Jorge ver leyendo alguno de los, bueno, leyendo los comentarios que he visto que hay varios, seamos la diferencia, y bueno, cuéntanos Jorge ahí, leamos y veamos un poco de compartir las preguntas y responderlas también. Sí, hay una pregunta de René Salgado que dice, para los que solo tenemos el Open Water, si es recomendable comprar inmediatamente un equipo para mejorar el trim, o es recomendable practicar con diferentes equipos alquilados, antes de comprarse el equipo propio. René, excelente pregunta, mira, la verdad es que, tu foco debe ser comprar tu equipo, y si tienes la oportunidad de probar antes, sería lo ideal, ok, y con criterio, cuál es la diferencia entre un chaleco ideal, un chaleco recreativo, un chaleco jacket, y poder hacer una buena compra, y obviamente tu instructor, lo ideal es que te asesore, en una compra que no la vayas a perder, es decir, que a futuro, incluso, con tus inquietudes como uso, tú vayas a hacer algo que te va a servir por uno, dos, tres, cuatro años, ok, eso sería. ¿Qué más Jorge? Otro comentario de Flavio Romero, que dice, sabemos que ir al agua a aprender y practicar es lo ideal, pero hay algunos ejercicios que se pueden hacer en seco, como para asimilar la postura del trim. Eso es correcto, hay ejercicio, hay un ejercicio que llaman el Superman, y eso ayuda a mejorar la postura lumbar, y a mejorar la postura del cuello, y va generando memoria muscular, y va también estirando esos músculos, eso es correcto. Una pregunta de Reinaldo, que dice si para las diferentes técnicas de aleteo, como frog kick, o back kick, se requiere algún tipo de aleta en especial. Sí, las splits, yo las utilicé por años, y realmente no tienes el mejor rendimiento para esto. Y hoy en día, las aletas de buceo técnico, que son un poco más cortas, tienden a ser las mejores, porque tienden a tener el canto, la parte lateral, la tienen un poco más grande, y permite mejor la rotación. Pero en general, lo que podría decir es que las aletas splits, no son las mejores para este tipo de técnicas. Bien, bueno, Carlos Hernández, que nos da las gracias, y dice que se decidió esta semana, es buceo advance, buceo en el Caribe y en Chile, y va a ser el curso de flotabilidad. Un comentario de Elika, que dice que ella también trabaja en esto, en Puerto Ordaz. Todos que estamos ansiosos por volver a bucear. Y hay una pregunta de Lorena, con respecto a la respiración, y dice si puedes ampliar un poco tu técnica, con respecto a la respiración. Mira, no podemos poner a hablar aquí muchos minutos, voy a tratar de resumirlo. No es que existe una sola técnica, ¿ok? Pero, el eje central de las técnicas, lo primero es que, debemos permitir intercambio gaseoso, en los pulmones. El intercambio gaseoso efectivo, se permite con algunos segundos, con el aire de la respiración, en los pulmones. Las exhalaciones, también hacerlas lentos. Y hacer pausa entre una y otra. Hay una técnica un poco más avanzada, que también puede ser un poco controversial, que es, no inhalar y exhalar, desde el punto más alto de los pulmones, al punto más bajo, sino desde el punto de relajación, que sería como que, el 50% de la capacidad pulmonar. ¿Ok? Pero en general, mi recomendación, tomen inhalaciones profundas, cuenten 4 segundos, exhalen en 4 segundos. Ya, eso va a generar un cambio. Y el cambio va a ser, de que van a respirar, menos veces por minuto, van a gastar menos gas por minuto. Así de sencillo. Y, si practican Tai Chi, si practican yoga, meditación trascendental, todas las técnicas respiratorias, son válidas. Porque al final, ese control de respiración, también influye en mi tranquilidad. ¿Ok? ¿Qué más, Jorge? Y hay una pregunta de Eduardo, con respecto a, ¿qué requisitos hay para poder hacer el curso de flotabilidad? No, es como cualquier otro curso, ser open water diver. Tan sencillo. de cualquier agencia avalada por la WRSTC. ¿Y cuánto tiempo dura el curso? En este caso, de este curso, son, dos horas, dos clases, aproximadamente dos horas cada uno. Después nos lanzamos unas cuatro, cinco horas de piscina, como dijo Pancho. Y después hacemos cuatro inmersiones en el mar. Bien. Preguntan también si este curso está en Chile. Obviamente sí. Si él se da en la zona norte. Yo, si me invitan, lo damos allá sin ningún problema. O sea, tenemos que simplemente hacerlo y calcularlo y se hace, sin ningún problema. Ojo, y en el tema de no monopolizar. Simplemente hay otras agencias que lo ofrecen también, cosas similares. Mi caso yo lo ofrezco, estoy en Santiago, puedo viajar al norte, puedo viajar al sur, y créeme que simplemente los resultados están a la vista. Y hay una pregunta muy interesante de Ignacio Castro, porque yo creo que esta la tiene que contestar Sofía. Pregunta, si es verdad lo que dice el mito, que Miguel Blanco duerme en trim. No podía esperar menos de Ignacio, y este cuento es una anécdota de que decían que yo me lanzan y duermo en trim, y entonces de ahí me apodaron Gato Blanco, por mi apellido, por supuesto, y porque siempre caigo en trim. ¿Alguna otra pregunta, Jorge? Esa es por el momento, Miguel. Ok. Bueno, de verdad, ya estamos terminando. Si hay alguna otra pregunta, me encantaría poder compartirla. Hoy hablamos del trim y la flotabilidad, de por qué bucear en trim, de los cinco pilares, del mindset del trim, y de atrevernos a evolucionar. Y realmente mi invitación es a hacer el cambio, a evolucionar. Yo también lo mostré, y lo digo, yo aprendí a bucear de una manera, aprendí arrodillado, enseñé arrodillado, enseñé arrodillado en el mar, yo arrodillaba a mis alumnos en el mar. Hoy en día, como dieron a Miguel Vergara, o sea, simplemente no es concebible, y ojo, algo con toda la transparencia, hay alumnos que les cuesta más, por ahí está Daniel Fuente, Daniel Fuentes no tiene las mismas habilidades, tiene el ímpetu genial, y a veces como instructor nos toca ponernos uno a uno, darle más tiempo. Probablemente no le va a llevar cuatro buceos, sino ocho buceos. Díganselo al alumno. Si ustedes son sinceros con uno, le digo, oye, ¿sabes qué? Mi curso contempla cuatro inmersiones. Bueno, las otras cuatro inmersiones tienes que pagarlas, pero yo te voy a seguir apoyando. Eso es más transparente, que certificar a un buzo que simplemente después no tiene sus habilidades y que puede tener un accidente. Entonces, en ese aspecto, yo invito a los profesionales a que formemos buzos de calidad. Sigamos en esa tónica, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta del chat? No, les pedimos que por favor enciendan las cámaras para la foto final. Sí, y mientras, bueno, obviamente, les pido, la verdad he recibido muchos mensajes directos por WhatsApp, felicitándome, y les pido que en mis redes sociales, en Facebook, me regalen un comentario, mi parte de comentario, porque también lo valoro profundamente y es una manera también de apoyar todo esto que estamos haciendo. Por ahí hay alguien que está levantando la mano, ¿cómo se llama? Jorge. Sí, Mauricio, a ver, déjame iniciarle el audio. Mauricio, estás en el aire. Mauricio, el que levantó la mano estás en el aire. Bueno, creo que Mauricio se quedó mudo. De mi parte, no sé si ya tomaste las fotos todas, Juan Pablo. Me falta un par de personas que todavía se están conectando. Excelente. Sophie, ¿algún mensaje que quieras compartir con todos? Nos vemos en el agua, extraño el mar. William, ¿algún mensaje final, porfa? Gracias a todos por escucharnos y estar con nosotros. Entrénense, no pierdan la paciencia. Ya entre a poquito regresamos al agua. Voy a tratar de mandarle fotos y videos para que estén alegres. saludos. Saludos, gracias. Gracias, María. Pancho, que fuiste el protagonista hoy, ¿alguna palabra final? Aquí estoy. Sí, gracias, Miguel. en el fondo, en el fondo, lo que me faltó decir a mí por qué me decidí a tomar el curso, porque típico que estábamos buceando y me decían ven a ver esta cosa aquí. Yo lo vi en que mi partner estaba parado, yo llegaba a acercarme y pasaba para abajo. Después, echaba el chaleco, pasaba para arriba. Al final, ¿lo viste? No vi ni una cosa, estuve para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Pero sí, yo creo que hay que tomarse un tiempo, o sea, no tener carné por carné, certificación por tenerla, hay que pensarla. De hecho, yo recién había hecho el Advance y ya quería que hiciera el Rescue. ¿Qué Rescue voy a hacer si ni siquiera domino mi frutabilidad? O sea, hay que ser con paciencia y paso a paso. Muchísimas gracias, Pancho, de verdad. Miguel Vergana, para que te despidas de nosotros. ¿Será que se fue Miguel Vergara? No, ahí está. Miguelito, para que te despidas de nosotros porque participaste hoy. Sí. No, bueno, muchas gracias. Yo insisto en que esto es un aprendizaje permanente, constante. Como les decía hace un ratito, yo acabo de empezar esto, pero yo creo también de que cuando a uno le apasiona algo, la motivación es especial y por lo tanto el aprendizaje también se facilita mucho. Distinto es cuando uno hace algo que no le acomoda, que no le gusta, y por ningún motivo lo hace, pero al no haber esa pasión, digamos, quizás va a costar más. Nada, muchas gracias, sigamos haciendo estos encuentros porque son súper útiles. gracias a William hace un ratito por la respuesta, ahora entienden por qué yo preguntaba el tema de anclarse a la cuerda, tiene un enfoque, digamos, hacia la seguridad y el aseguramiento de que todo salga perfecto. y gracias a todo el resto por acudir al llamado y la convocatoria parece que cada vez va mejor, así que eso indica de que vamos por buen camino. Muchísimas gracias, Miguel. Muy bien, y gracias a ustedes, nos vemos. Gracias. Juan Pablo y Jorge, para una nota final, para despedirnos. Bueno, muchas gracias como siempre por la convocatoria, agradecer en especial a William que estaba haciendo contacto directo desde Playa del Carmen, México, a nuestros amigos e instructores de otros centros de buceos a lo largo de todo Chile y eso, muchas gracias y nos vamos a volver a ver en una en una nueva oportunidad con un nuevo tema muy interesante. Eso, muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Jorge, despídete para yo despedirme. No, cortito, gracias a todos, propongan temas que les gustaría tratar en el grupo de WhatsApp para que Miguel pueda ir seleccionando y preparando y muchas gracias, pasen un buen fin de semana. Igual para todos, mañana vamos a hacer una segunda charla, es la misma charla enfocada en la gente que no puede participar sobre todo porque está en Europa, así que también igual invitados y de mi parte como dijo Jorge, bueno, totalmente abierto a seguir compartiendo esto, recuerden que el objetivo es compartir conocimiento para mejorar la industria, soy un convencido de que en la medida en que mejoremos como buzo podemos impulsar a los profesionales, una industria más que quieran que lo comparten y seguimos adelante. Chao, chao. Miguel, antes de que te vayas quisiera hablar contigo un momento hasta que terminen de salir. Sí. Ahora estamos nuevamente por acá. Ah. Miguel, ¿tenías que decir algo? Yo tengo que hablar con Miguel, pero ahorita me va a atender. Sí, luego. Miguel, ¿está por ahí? Sí, ¿le va? Un segundo. Sí. Sí. ¿Vas a venir, Juan Pablo, o no? Cuando quieran, vamos. Ya te veo con ganas de venir, de mojarte por acá en el Caribe. Buena, Willy. México, límite. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué pasa, Raza? Bien, cabrón, ¿tú? Todo bien. Ey, mira qué guapos los dos, ¿eh? ¿Cómo andamos, Willy? Bien, bien. Muy, muy bien. Pues un poco, un poco. Ya me hace falta agua. Sí, a todos, a todos. Las escamas ya se me están cayendo de que están muy secas. Estamos igual, estamos igual. Sí. 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 ¿Cómo va la familia? ¿Bien? Todo bien. Estamos encerrados. No, bien. Nacho, ¿qué vas a venir siempre a hacer tu curso de cueva o no? Algún día. Algún día. Connie, empújalo, Connie. Sí, sí. Empújalo. Vamos. En eso estamos. Dale, perfecto. Bueno, nos vamos. Yo de mi parte no tengo problema que los demás escuchen, William. Miguel. Vamos a quitar aquí el audio. Mira, Ignacio, no me esperaba una respuesta menos que la tuya. O sea, una pregunta diferente no me hubiese esperado de ti. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Y por allá? Bueno, en esta esquina aquí estamos, secos. Bueno, secos, pero mira. ¿Y tan secos? No tan secos. Así es, así es, así es. Adivina que está tú bien. Nos falta la bebida. Bueno, compadre. Miguel, coméntame. Miguel, tenemos 16 personas aún. Estamos por finalizados. No tengo problema. Esta conversación es entre amigos, así que bienvenidos. No tengo ningún problema. Oye, ya se sigue grabando. ¿Están grabando todavía? Aún. ¡Muchas y madres! ¡Dale palco!